Gustavo García, soy el rector de la Escuela Borges y acá me acompaña miembro de la cooperadora y estudiante de sexto año en el bingo realizado esta tarde en beneficio, digamos, de la escuela y de los estudiantes de sexto año A. ¿Qué hace falta? ¿Es una escuela nueva? Relativamente nueva, pero hay mucho mantenimiento que hacer humedad y, bueno, pintura y, bueno, tratamos de mantener la escuela en condiciones para que los chicos dicten las clases de manera correcta. ¿Cuántos alumnos vienen? 300 alumnos en dos turnos. Turno mañana el ciclo orientado y turno tarde el ciclo básico. ¿Nivel secundario? Nivel secundario, sí. Bueno, ¿cuántos bingos ya vienen realizando? Este es el primero del año, sí, pero ya hace varios años que se viene realizando por ahí los miembros de cooperadora pueden decir bien cuántos bingos se han realizado. ¿Han venido de los alumnos y los papás? Exalumnos, exalumnos y la familia completa, la comunidad educativa colabora muchísimo con la escuela. Acá. Antes, este edificio, antes trabajaba en la escuela maestro entrerriano y convertía en edificio ahí. Bueno, como les dijo el rector, muy bien explicó recién, es el primero del año 2019, pero el sexto en total de lo que venimos como cooperadora, digamos. El bingo tiene como finalidad, como bien dijo el rector, el recaudar dinero, pero también tiene un fin como social de vincularnos con la familia desde otro ámbito, digamos, de otro lugar, que es compartir una tarde, un momento, una jornada, que es sumamente divertido y, bueno, y la colaboración de todos. Acá hay muchísima colaboración de negocios de la zona, de las familias, bueno, de los alumnos, las ventas, de las entradas, y por eso se puede lograr esto, digamos. Otro regalo para 746.